Siempre bienvenidos a Crystal Comando, un nuevo juego de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy vamos con Falso o Verdadero, un nuevo juego de 20 preguntas en total y tienes 10 segundos para contestar si es falso o verdadero. Comencemos, vamos a ver cómo estás. Atentos, primera afirmación, el octavo libro en el orden de la Biblia es el primer libro de Samuel. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Muy bien, muy bien, y esto es totalmente falso porque el octavo libro en el orden de la Biblia es Ruth. A ver, repasemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y el octavo Ruth. Muy bien, siguiente, siguiente pregunta. Atentos, la circuncisión fue la señal del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, se agotó el tiempo y esto es totalmente verdadero. Pero por supuesto, Génesis 17, del 9 al 12, nos enseñan que la señal del pacto de Dios con Abraham y de ahí en adelante toda su descendencia fue la circuncisión. Siguiente pregunta, todo hijo varón descendiente de Abraham o extranjero comprado por dinero sería circuncidado a los 7 días de nacido. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, vamos a ver y esto es falso porque sí se debía circuncidar todo hijo varón y todo extranjero comprado en dinero, pero no a los 7 días, sino al octavo día o a los 8 días de nacido. Génesis 17, 12, siguiente pregunta, uno de los primeros circuncidados por Abraham fue precisamente el hijo que él había tenido con Agar, es decir, Ismael. ¿Esto es falso o verdadero? 3, 2, 1, tiempo y esto es verdadero. Génesis 17, del 23 al 24, dice que una vez Dios le dio la orden a Abraham de la circuncisión, tomó a su hijo Ismael junto con otros hombres y los circuncidó. Siguiente pregunta, Ismael, hijo de Abraham, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, vamos a ver y esto es totalmente verdadero. Muy bien, felicidades. Génesis 17, 25 menciona que ya tenía 13 años de edad su hijo Ismael cuando lo circuncidó. Siguiente, siguiente pregunta. Abraham circuncidó ese mismo día a extranjeros comprados por dinero y a sus siervos, pero él no fue circuncidado. ¿Esto es falso o es verdadero? Y esta afirmación es totalmente falsa porque Abraham ese día sí circuncidó a extranjeros, a los siervos de su casa, a la gente comprada con dinero, los hombres, ¿no? Pero también ese día él fue circuncidado. Génesis 17, 26 lo menciona. Y atento, siguiente, siguiente afirmación. Dice así, Y esto es falso porque fueron dos ocasiones, ustedes lo sabían, dos ocasiones en las que Jesús multiplicó panes y peces. En una alimentó 5,000 y en la otra 4,000. Marcos en el capítulo 6 y en el capítulo 8 lo mencionan. Siguiente pregunta. Pablo dijo, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso porque no fue Pablo, fue Jesús. Pero lo demás, y es claro que sí es verdadero. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 6, 26 y 27. Siguiente pregunta. Cuando los discípulos oyeron decir a Jesús, Yo soy el pan que descendió del cielo, ¿Les pareció dura esta palabra? ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, vamos a ver, y esto es verdadero. Muy bien. Juan 6, 25 al 60 enseña esto. ¿Les pareció dura la palabra cuando Él les dijo, Es que yo soy el pan que descendió del cielo? Siguiente, siguiente pregunta. Jesús, sabiendo que a sus propios discípulos les pareció dura esta palabra, les dijo, ¿Esto os ofende? Vamos a ver, ¿Esto es falso o verdadero? ¿Esto es falso o verdadero? Se agotó, se agotó el tiempo y esto es verdadero. Muy bien. Juan 6, del 60 al 61, menciona que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Si les parece dura esta palabra? ¿Entonces esto les ofende? Siguiente, siguiente pregunta. Noemí se casó con un pariente de su marido que era muy rico y este hombre se llamaba Vos. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver y esto es falso porque quien se casó fue Ruth con este hombre llamado Vos que sí era pariente de Noemí, un hombre muy rico. Pero fue Ruth quien se casó con Vos. Lo dice Ruth, capítulo 4, siguiente pregunta. El libro de Esdras narra el retorno de los israelitas a su país y la restauración del altar y el culto a Dios. ¿Falso o verdadero? ¿Y esto es verdadero? De eso se trata el libro de Esdras, en sus 10 capítulos menciona el retorno de ese remanente precioso hacia su país, hacia su nación, para restaurar el altar, el templo y el culto a Dios. Siguiente pregunta. Darío, el rey de Persia, fue usado por Dios para respaldar el retorno de los israelitas y la restauración del templo. ¿Falso o verdadero? Se agota, se agota el tiempo. Vamos, vamos, vamos. Y esto es falso porque fue Ciro. Fue Ciro el rey de Persia, quien fue usado por Dios para restaurar y respaldar mejor a los israelitas y poder restaurar el templo Esdras 1, del 1 al 4. Siguiente, atentos a esta. La expresión sana doctrina, sé que las he escuchado muchas veces, únicamente aparece tres veces en toda la Biblia. ¿Falso o verdadero? Pues esto es verdadero. Únicamente aparece en 1 Timoteo 1.10, 2 Timoteo 4.3 y en la carta de Tito capítulo 2, versículo 1. Vamos con la siguiente, siguiente pregunta. José mandó poner su copa de plata en el costal de su hermano menor sin que éste lo supiera para así quedárselo como su siervo. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, vamos a ver y la respuesta es totalmente verdadero. Génesis 44, del 1 al 17. Recuerden que él hizo esta treta, vamos a llamarle treta, para luego reconciliarse con sus hermanos que lo habían vendido. Siguiente pregunta, atentos. El hermano menor de José, quien fue tomado como su siervo, injustamente hay que aclarar, se llamaba Benjamín. ¿Esto es falso o es verdadero? Benjamín, el nombre del hijo menor de Jacob o de Israel, exactamente también hermano de José. Génesis 44.12, siguiente pregunta. El autor, ojo, el autor de la epístola de Judas, fue Judas Iscariote, el apóstol de Jesús. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, vamos a ver y esto es totalmente falso, porque el autor de la epístola de Judas fue Judas, el hermano de Santiago o de Jacobo y también hermano de nuestro señor Jesús, Mateo 13.55 y Judas 1.1. Siguiente pregunta, atentos. Noé, su familia y los animales duraron un año dentro del arca, desde el día del diluvio hasta que se secó la tierra. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, vamos a ver y esto es totalmente verdadero. Génesis capítulo 7, versículo 6 y Génesis 8, del 13 al 19, mencionan la edad de Noé. Una edad y otra edad nos da un año completo. Siguiente, siguiente pregunta. Ojo, atentos a esta porque es la penúltima pregunta. Una vez Samuel ungió a David como rey de Israel, éste tomó posesión del trono y del reino. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, vamos a ver y esto es falso, porque no fue inmediatamente después de que Samuel ungió a David que éste tomó el trono. Fue hasta la muerte de Saúl, es decir, en primero de Samuel 16 ungió y en segundo de Samuel 2 tomó posesión del trono. Última, última pregunta. Durante las calamidades de Job perdió sus siete hijos y tres hijas, pero al final Dios lo restituyó y le dio de nuevo siete hijos y tres hijas. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos en tres, dos, uno y respondemos que esto es totalmente verdadero. Perdió siete hijos y tres hijas durante sus calamidades, pero al finalizar la Biblia menciona que le dio Dios nuevamente siete hijos y tres hijas. Así, démosle alabanza y gloria y honra a nuestro buen Dios por su palabra, por enseñarnos, por instruirnos. Y vamos con la pregunta bonus que no puede faltar. Responde tú mismo en los comentarios. Así que participa. Dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Atentamente, Timoteo. ¿Falso o verdadero? Recuerda que tenemos este canal preciosísimo llamado Cristo al Comando Kids. Estamos creciendo increíblemente en este canal. Por favor, suscríbete, conócelo. Te estás perdiendo de algo muy grande. Cristo al Comando Kids aquí en YouTube. Contenido para niños, bíblico, cristiano. Comparte todo este contenido de bendición. Queremos llegar a mucha gente con la poderosa palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.